Los tiempos difíciles de Lincoln Laute. Por la autora. Got You Donut. Capítulo 1. A veces uno no sabe qué hacer cuando termina sus clases. La gran mayoría de chicos de su edad, lo primero que harían sería llegar a su casa, despojarse de su ropa para ponerse ropa mucho más cómoda para luego echarse un rato en su cama, jugar a algo, hablar con sus amigos, ir a casa, prepararse con otra ropa y luego volver a salir un rato para despejar su mente, todo lo que fuera. En su caso, era volver a casa y tener que ayudar a limpiar un poco la casa, algo que si bien le molesta un poco hacer debido a que también quiere descansar, era algo que le tocaba hoy más bien, era algo que debía hacer porque como un buen hermano, cubriría a su hermana mayor con tal de que ésta salga sin vergüenza alguna con una de sus amigas que aparentemente tanto quiere y ama. A veces en serio me pregunto por qué terminó haciéndole este favor a ella, un pequeño silencio apareció dentro de la cocina, pestañeando varias veces para luego asentir al recordar un poco la razón. Sí, cierto, más favores a cambio. Cuando ella menos se lo espere, perfectamente podría pedirle algunos favores a cambio, algunas favores que tendría que ver con ayudar en la casa o en el mejor de los casos, que salga y le compre algunas cosas para su propio gusto, sabiendo bien que a veces, ella prefiere practicar su música en vez de perder tiempo en salir a comprar cosas que no le sirven para nada. Tras un pequeño rato, admiraba la cocina. Brillaba como si fuera nueva, algo que le tomó algo de tiempo, limpiándose el sudor de su frente con gran orgullo, admirando la belleza de su trabajo y de cómo su madre estaría muy agradecida por esto que hizo. Bien. ¿Qué más sigue? Se decía a sí mismo. Entre que recordaba todo, la puerta de la sala, la entrada de la casa, se abría poco a poco. De ella, entraba, en la casa, una mujer de largos cabellos castaños con una cara seria y con algo de cansancio. Hola mamá, dijo al instante mientras se acercaba. Hola hijo, se notaba incluso en su voz el cansancio. Veo que te has puesto a limpiar. He limpiado la cocina, decía con una sonrisa. Creí que esa tarea se la dejé a Luna, brillaba la cocina por lo que veía desde la sala. Miró un instante a su hijo que se cubría parte de su ropa con lo que usaría cualquiera la hora de limpiar alguna zona de la casa. Después de ver eso, miraba a otro lado. ¿Dónde está ella todo esto? ¿Salió de nuevo? Él no pudo decir mucho. Simplemente le dijo que salió a hacer algunas cosas y él hizo esto por mero placer, además de que otra cosa no tenía que hacer. Luego hablaré con tu hermana, negaba una y otra vez. ¿Se puede dar una idea de dónde puede estar? ¿No tenías nada que hacer que limpiar? Así es, ¿qué hay de tus prácticas diarias de piano y violín? Las haría luego de terminar de limpiar, y has terminado al parecer, él no dijo nada. Se encogía de hombros y asentía antes lo que dijo, cosa que es cierto puesto que terminó aquello. Ponte cómodo si gustas y luego, recuerda practicar. La práctica hacia el maestro, recuerda su Lincoln, claro mamá, nunca olvido tales palabras. Eso es bueno hijo, ella sonrió, acariciando el cabello blanco de su hijo. De momento, iré a mi cuarto a descansar un rato. Luego te ayudaré con tus cosas y luego cocinaremos una rica cena, sí. No iremos a la casa de la tía Lien a comer. Ella por unos momentos puso una mala cara al escuchar aquello. No siempre podremos ir a comer a su casa, Lincoln. Entiendo que siempre nos invite a comer, ella hace muy buenas comidas, ese último dicho, fue un con hermoso toque de celos. Pero como te dije, no siempre podremos ir. Tenemos que cocinarnos para nosotros y no hacer tantos líos como pasó la última vez, de tan solo recordar aquello, de cómo había gritado esa noche, simplemente no quiere traerle problemas a su hermana mayor. Además de que tampoco tengo ganas de ver a tus tías, sobre todo a ellas, ella no hizo tanto hincapié en quienes pero uno puede darse una idea de las personas que estaba hablando que si bien podría haber dicho aquello de una manera específica y refiriéndose a uno o dos, hablaba en general ya que todas sus hermanas, sobre todo las menores, eran una bomba de tiempo, mal sus sobrinas que siempre aportaban a los problemas de la noche. ¿Qué vamos a comer entonces? Preguntaba Lincoln con intriga. Eso lo vamos a descubrir más tarde, ella sonrió. De momento, ve y comienza con tus prácticas. Le dio ahora un beso en la parte superior de la cabeza para luego guardar todo allí en el armario que había en la entrada y sala de la casa donde guardaban sus abrigos, todo para subir las escaleras e ir a su cuarto donde descansaría un largo rato. Suspiró al verle que ya no estaba allí. Se quitó todo, guantes, bandada en su cabeza, delantal, todo. Guardó todo también y sabía muy bien que pronto, esos utensilios de limpieza serían usados por su hermana mayor porque su mamá seguro le obligará a no querer saltearse sus deberes de la casa. Ahora, tras una buena ducha que se daría y usando una ropa, muy posiblemente, cómoda para su gusto y con lo que dormiría luego, volvería con sus prácticas ya que, como dijo su madre, la práctica hacia el maestro. Un rato después, ya en su cuarto y relajado, bañado y con una sonrisa, miraba el piano que tenía frente a él y recordando cada nota que tocaba a la hora de practicar, notas que nunca se olvidaría en su vida y algo que debe agradecer a su tía Loan por enseñarle aquella melodía que tanto se le pegó en su cabeza y que, desde que tiene memoria alguna, siempre toca. Todavía se preguntaba él cómo a ese tipo se le ocurrió aquella pieza de piano para ambientar un tema cerca de un muchacho rubio que estaba en Italia que quería cumplir un sueño, algo que luego, se convertiría en el jefe de una mafia, un tema que nunca se olvidaría para nada tocar con su piano. Costó al principio tocar toda la pieza con el piano debido a que le costaba un poco aprender a partir de escuchar y nada más pero le cogió el truco tras cierto tiempo y cada vez que necesitaba calentar, la mejor forma era tocar aquella pieza, algo que siempre le relajaba. Lo que no sabía que mientras calentaba y luego empezaba a tocar, su hermana mayor Luna, una escapista de las tareas cuando le conviene, le miraba apoyada en el marco de la puerta de su cuarto, admirándole en secreto mientras estaba en silencio, admirando también su cuarto. Prolijo y limpio. Esas dos palabras describían de manera perfecta el cuarto de él. A veces ella se preguntaba de cómo el piano estaba allí en ese cuarto puesto que subirlo al segundo piso era complicado pero su madre dijo que fue algo así como magia y se ahorraba los detalles. El punto es que todo estaba muy limpio. Tenía el piano que tocaba ahora y el violín que alguna vez su madre usó que se lo dio como regalo. Libros apilados en una estantería y nada de ropa tirada en el suelo, nada de eso. Lincoln paró unos instantes y se dio vuelta al sentir una mirada clavada en su espalda, pensando que era su madre pero no, no era ella. Hola Luna era su muy buena hermana mayor Luna. Hola hermanitos. La misma entró como si nada. Llevaba pues una camiseta mudada de mangas cortas con una calavera en el centro que parecía moverse los ojos de la misma conforme ella parecía expresarse, siendo ahora felicidad. Además, tenía un chaleco encima, uno azul, un poco oscuro, vaqueros oscuros con algunas partes rasgadas con un cinturón de cuero y unas botas negras para terminar de rematar. Cada día veo que tocas mucho mejor el piano, decía con una sonrisa y parándose a su lado. Realmente serás un excelente músico un día de estos, gracias pero, ya no sé si tenga ganas de serlo, se encogía de hombros. Simplemente practico porque, me gusta al fin y al cabo. Podrías serlo tranquilamente, ella le dio un abrazo. Eres el mejor en lo que haces y cuando tienes a una hermana como yo que te puede enseñar muchas más cosas de la música, puedes hacer lo que quieras, se señalaba a sí misma con una gran sonrisa y llena de confianza. Sabes que tu música mucho no me gusta, le contestó. Ella se separó y se mostró un poco molesta al igual que la calavera en su camiseta que adoptó una cara molesta también. Pero te he escuchado que cantas algunas cosas de rock hermanito, no puedes negar que es bueno. Sí, es bueno, lo acepto. Hay algunas bandas que me gustan pero, me quedo con la música clásica, Luna chistaba mientras miraba para otro lado. Cierto, Lincoln habló y atrajo la atención de la castaña de cabellos cortos. Mamá está descansando de momento, ya sabe que te has escapado sin hacer tus tareas, ¿no dijiste que podrías cubrirme? Es complicado cuando mamá ya sabe de antemano que te escapas para evitar tus tareas, aparte de que, creo que ella no estaría muy feliz cuando sepa por la razón que te vas. Estamos cerca del maldito 2040, su tono se agravó por completo. Ella debe entender que mis gustos son mis gustos y no voy a dejar que ella quiera cambiarme para nada. Ya saber de esto, otra vez, le molestaba mucho. ¿Cuándo va a aprender? No tengo idea pero, le tomó de la mano. Esto descolocó un poco a Luna. Debo seguir con mis prácticas. ¿Podría retirarte de mi cuarto por favor? No quiero escuchar a mamá gritar, como quiera Luna se retiró y dejó solo Lincoln que suspiraba y volvía a sus prácticas con eso en mente y otras cosas más mientras pensaba en lo que haría mañana. Esa noche, la cena no fue la gran cosa, al menos para lo que a veces suelen estar acostumbrados. ¿Por qué no fuimos a la casa de Liena mamá? Preguntaba Luna. ¿Por qué no tengo ganas de tener que lidiar con tus tías y con sus hijas? Contestó de la manera más sincera posible su madre, mirando a Luna muy enfadada. Además, alguien decidió no hacer sus tareas por salir con sus amigos, amigas, lo que sea. Por eso mismo no hemos ido a su casa a comer su comida que sé muy bien que ambos quieren pero, deben conformarse con lo que tienen. ¡Qué maldita basura! Rodeaba con sus ojos Luna. ¿Qué he dicho de maldecir en la mesa Luna? Comentaba ella. Que no debo hacerlo porque es una ofensa, Lyra, le respondía Luna con un tono desafiante. A Lyra, madre de ambos, no le gustó para nada que usara dicho tono y se refiera ella con dicho tono, por su nombre. Todavía soy tu madre, le dijo fríamente. Hasta entonces, ¿cómo vives bajo mi techo? Dime mamá o madre, como quieras. Cuando tengas 18 años o sea lo suficientemente mayor, dime como quieras pero ahora, no me digas de esa manera, si tengo ganas, te diré de la forma que quiera Lyra. Una vena se hinchaba en el cuello de Lyra que ya no estaría soportando el tono de su madre. Aparte, no puedo hablarle bien a una mujer que no respeta mis gustos para nada y tampoco, apartó su plato un poco y se levantaba de la mesa, teniendo una mala cara. Voy a compartir la mesa con esa misma persona. Buenas noches. Lyra miraba la espalda de su hija mayor en silencio. ¿Estaba impresionada? No. Era normal, aparentemente, que adolescentes de su edad se rebelaran contra sus padres y más alguien como Laura Luna que verle, le hacía recordar a su padre, su esposo, persona que a día de hoy, extrañe mucho y desearía que estuviese a su lado pero por otro, sabe perfectamente que eso no puede ser posible porque seguro no volverá y ella, claro, ya no lo quiere ver para nada. Levantaba su vista y su cabeza para luego ver a Lincoln que seguía callado, pero tampoco estaba tan impresionado como las primeras veces puesto que esto era común. Puedo. Será mejor que no, hijo y con eso en mente, Lincoln siguió comiendo como si nada en lo que fue por unos instantes, un ambiente incómodo para cenar. Al otro día, las campanas sonaba como si nada. Con ese sonido, todos y cada uno de ellos dejarían el salón para poder volver a sus respectivas casas y pasar una agradable tarde allí o simplemente saldrían con sus amigos. ¿Qué dice Lincoln? Comentaba un moreno con una gran sonrisa. Vendrás con nosotros. Lo siento Clide, el mencionado, junto con otros de sus amigos que estaba detrás, le miraron con decepción. Tengo cosas que hacer en casa, bastantes. ¿No puedes simplemente pedirle ayuda a Luna? Preguntaba un pelirrojo con curiosidad, uno que tenía el famoso corte de tazón. Ella es buena onda y suele ayudar a todos. ¡Eh! No pudo evitar soltar una carcajada ante ese comentario. Eso no va a pasar, te lo aseguro. ¿Te irás a rezar? Preguntaba otro y que era un poco más alto que el resto. Tal vez. A veces alguien debe rezar para pedir que sus amigos no caigan en el vicio y vayan al infierno y sean consumidos por el fuego del pecado eterno y sus entrañas sean despellejadas por un demonio y que luego sean servidos como cena a los demás demonios que seguro disfrutarán de cada parte de su cuerpo y luego, con el resto de lo que queda de ustedes, lo disfruten de las maneras más bizarras y placenteras posibles y griega. Creo que entendimos el mensaje, detuvo a Lincoln el moreno puesto que ya la cosa parecía irse de las manos y nadie lo podía parar cuando decía tales cosas. Pero, podrás pronto salir con nosotros. Lo siento, me dejé llevar, de hecho, de nuevo lo hizo. Suspiró un poco mientras les miraba con sus ojos que eran celestes, más que celestes, eran casi blancos. Esto podía incomodar a cualquiera que no pudiera con su mirada pero ellos, estaban muy adaptados. Supongo que mañana podré salir con ustedes. Es cuestión de preguntarle a mi madre. Está bien viejo, nos vemos, todos saludaron al Lincoln que se retiró. Apenas salió del salón, miraba a los demás Cliddy. Dudo que lo dejen. Se vale soñar. Por las dudas, le haremos un lugar, fuera de la escuela, como siempre, solía salir con alguna de sus primas que parecían tener una gran sonrisa. ¿Cómo te fue hoy Lincoln? Como siempre, me fue bien lucky, nada nuevo que reportar, comentaba mientras miraba a su prima un año menor que él. ¿Qué hay de ti? Aburrido, como siempre, de un cabello negro corto y un flequillo tapando unos ojos que estaba muy seguro que no deben ser vistos, su prima Lucky portaba una pequeña sonrisa en su rostro mientras le miraba y sentía aquella mirada clavada en la suya. ¿Seguro que no hay nada interesante? ¿No vas a decirme nada con respecto a los rumores que dicen que al parecer un hermoso conejo está siendo cazado por unas zorras? No me digas de esa manera Lucky, ya soportaba, cosa que le molestaba y apenas tragaba, que su tía, la madre de Lucky, le dijera de esa manera. Que ella se lo diga, no lo iba a permitir. Y no, las cosas que se digan de mí tu amiga Haiku no son ciertas para nada, nunca dije que fuera ella, yo y mi buena suerte, decía y maldecía en voz baja. Se corría unos rumores de él y algunas chicas, rumores que eran falsos. El mero hecho de que se corra dicha voz porque alguno hablaba con él, ya era molesto y tedioso. Todo esto se suma y se multiplica cuando sabes que no sólo tu madre imparte clases en el lugar al que asistes para estudiar sino también una de tus tías. No contaba a sus primas para nada puesto que no le ve el problema, cosa que en realidad lo hacía mucho, pero entre menos piense del tema, mejor. En lo que caminaban, notó entonces un pendiente de ella que a decir verdad, le molestaba un poco. De nuevo ese pendiente. ¿No te gusta mi pendiente de cruz? Decía ella con una sonrisa. Es como el rosario que llevas colgado ahora, mi cruz no está invertida para nada, parecía algo molesto y lo estaba. No era tan religioso como su madre lo era, pero conservaba algunas cosas de ella. Y llevarla de esa manera, es sacrilegio. ¿Qué cosa día de hoy no lo es? Preguntaba Luqui. Además, se vive mejor la vida cuando pecas un poco, ¿qué te parece que te muestre un pecado muy bueno primo? Haré como que no vi eso, dijo al instante mientras apartaba la vista y miraba al frente. Luqui adoraba molestar a su primo con esto, tanto que hasta era un hábito para ella, uno que no sabe pero su madre se siente de la misma manera e incluso, mucho mejor. Ella se apegaba un poco a él y no le importaba, no cuando solía pasar el límite. Luego de eso, le apartaba y decía que no hiciera tales cosas ya que no era para nada sano, un comentario que siempre Luqui soltaba algunas carcajadas. Suerte, para él, que no eran sus primas mayores, y con eso habla de Lynn, porque ella sí que mandaba todo al diablo y hasta lo montaba sin problema alguno y ocasionaba a los peores malentendidos de su miserable vida, como ser el único hombre de una familia enorme de mujeres. ¿Qué harás ahora? Ya ambos estaban fuera y podían notar a sus primas menores que parecían estar esperando a que le recojan una de sus tías, aquella tía rubia y que era básicamente un sol en persona. ¿Vendrás más tarde a casa? Tengo cosas que hacer, ya sabes, práctica y estudiar, lo mismo de siempre. A veces es divertido cuando encuentra la diversión en la rutina que haces, sonreía un poco. No me quejo mucho. Supongo que es para mí bien no. Tiene razón, conociendo a su tía Lyra, no le sorprendería que Lincoln sea como ella puesto que en silencio, de lo que recuerda de dicha tía, Lincoln tiene la forma de pararse y su mirada, además de su actitud seria, más ese rostro suyo. Siempre eres recibido en casa. Las tías Libby y Lucky siempre esperan a que las visites, y ni hablar de mi mamá, tu mamá. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando recordaba y pensaba en la madre de Lucky. Creo que de momento, no tengo ganas de ver a tu madre, Lucky, no quieres verme sobrinito. La piel de Lincoln se volvió poco a poco blanca, aparte de que sintió un fuerte escalofrío al sentir unas manos en su hombro y más al notar la mirada de sorpresa de Lucky que miraba encima de él. Mirada que no se ve por su flequillo pero uno puede notar con bastante tranquilidad si sabe. Mamá. Hola hija, soltaba a su madre, una albina de ojos claros y de un cuerpo, de una mujer de su edad. He venido a recogerte, sonreía. Pero también, he venido a ver a mi sobrino favorito Lincoln. Seguía callado mientras evitaba moverse un poco. El olor que sentía, un fuerte olor a cigarro, además de que sentía un olor más proveniente de su boca, le hacía sentirse raro y un poco mareado. ¿Qué pasa Linky? ¿No vas a abrazar a tu tía como siempre solías hacer? Ayúdame Lucky, comentaba en voz baja y con sus ojos a su prima. Ella, por otro lado, por unos instantes sonrió de una manera maliciosa, una sonrisa que asustaba al albino. Estaba hablando con Lincoln y él dijo que quería venir a casa para poder visitarte mamá, ¿en serio? Ella abrió sus ojos en sorpresa y miraba al albino que seguía callado y ahora abriendo el boca en shock al ver la traición de Lucky. No te preocupes por tu madre Lincoln que su tía Lupa se las va a arreglar, bebas a preguntarle. Soltaba el albino mientras volteaba para verle y notar la enorme sonrisa de ella, además de notar perfectamente algo que bloqueaba un poco su vista. Ella cerró un poco de su pregunta. Eso nunca pasó por mi mente, dijo. Ahora, vamos Lucky. Vamos a casa, ella se adelantó puesto que sabe perfectamente dónde estaba el coche de su madre. Luego, se puso a su altura y le susurró al oído a Lincoln. Vamos Lincoln, eso incomodó más a él. Vamos a divertirnos un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!